Venga jefecito, buenos días Buenos días, buenos días, becario Vamos a quitarnos la pereza Mueve el esqueleto jefecito, mueve el esqueleto No, si me muevo se me cae a trozos No puedo Bueno becario, hoy vengo con un tema Tiene su enjundia Tiene su enjundia ¿Por qué a la gente no le gusta Que los buenos jugadores Jueguen en la liga española? Dentro vídeo Ay jefecito, jefecito Bueno Hay de todo en esta viña del señor Antes de ayer Fue el partido Bueno, partido de baño galáctico El Paris Saint Germain le pasó por encima Becario a tu Real Madrid Las cosas como son Os mearon al ojo de mala manera Las cosas como son Entonces yo, durante el partido Y bueno, más después del gol Claro que encima el tweet que puse me dio la razón Yo puse Que jugadorazo en papel Ojalá juegue pronto Ojalá pueda verlo pronto en el Sadat Sí, sí, sí Vale Yo no puse que jugara en el Real Madrid En el Barcelona En el Tenerife O en la Real Sociedad Me da un poco igual Y a estas alturas creo que no me tengo que esconder Que yo solo tengo un equipo Pero Yo quiero salir jefecito Sí, sí, sí Ahora Yo introduzco y luego Sí, sí, tú tranquilo Y mucha gente Me decía Pero ¿Por qué siempre con los mismos No sé qué? Yo no quiero A mí solo me importa Osasuna Yo solo voy a ver a Osasuna Bien, vale De acuerdo Correcto Me pasa bien Yo voy a dar tres razones Y luego te doy paso Vale, vale Primera Osasuna siempre juega con un rival No puede jugar solo Eso es así Entonces cuando vas a ver a Osasuna Es falso Porque vas a ver a Osasuna Contra otro equipo Con lo cual El otro equipo también lo ves Si tú quieres que los jugadores del otro equipo sean malos Eso quiere decir que Osasuna va a estar en segunda división En tercera o en cuarta Porque si estás en primera división Con la élite tendrás que querer enfrentarte a los mejores Eso lo entiendo Segundo Cada uno El mérito Lo tiene En enfrentarse a los mejores rivales posibles Porque eso Va a hacer que tus victorias Sean aún más importantes Si juegas Contra el Uroztarra Pues está bien Le ganarás a lo mejor seguramente Pero la repercusión que tenga eso Pero es que yo solo quiero que gane a Osasuna No, yo quiero que gane a Osasuna Y quiero que gane a los mejores Y quiero que se enfrente a los mejores Y quiero pagar dinero Por ver un espectáculo Que sea lo mejor posible Y me dice Uno me ponía ayer Ah, querrás ver a la Tico de Madrid Para ver a Joao Félix Pues sí, quiero ver a Joao Félix ¿Y qué? Y a Luis Suárez ¿Y qué? Y a Mateus Cuña Y por eso no me gusta a Osasuna ¿Tú qué prefieres ver? ¿El leganés C? ¿Que juega Emilio, Paqui, Pachi y Antonio? No, yo no Yo quiero ver a Haaland Quiero ver a Mbappé He tenido la suerte De ver a Maradona He tenido la suerte De ver a Zidane A Romario A Laudrup A Yalmiña A Ronaldinho A Valerón A Raúl Y de eso me acuerdo Y no dejas de seros a su lista No, no, ahora vamos a eso Y tercero y último Ya abrimos el debate Becario Tercero y último Cuantos más jugadores buenos Jueguen en la Liga Española Más van a valer Sus derechos televisivos Y más Va a tener Osasuna Como compensación A esos derechos televisivos A mí no me gusta que se vaya Messi No me gusta que se vaya Ramos Ni que se vaya Cristiano Ronaldo ¿Por qué? Porque Osasuna va a recibir menos dinero Si somos tan osasunistas Y nos llamo la boca De ser tan osasunistas Hay que pensar un poco con la cabeza Cuanto mejores jugadores Hay en la Liga Española Osasuna más dinero va a recibir Y entonces Podrás fichar a Budimir O a quien tú quieras Pero si no está ese jugador Los derechos televisivos Valen menos Con lo cual Budimir va a hacer Puto pum Me voy a jugar a Inglaterra Así es Y ahora te Becario A partir de ahora Abrimos el debate Intento entender Qué es lo que la gente ve mal De que yo quiera ver A grandes jugadores en el Sadar Yo no voy a ver a Haaland Voy a ver a Osasuna Pero si está Haaland Pues me apetece más Ver a Osasuna Mira jamesito Tú tocaste un tema Que es muy Muy cuadrado Muy real Que es un negocio El fútbol es un negocio Exactamente Pero ahora yo me voy a meter En el tema sentimental Somos osasunistas ¿No? Vale Pues tú Mi queridísimo tuitero Y todos los que dijeron Que Mbappé Y que su no sé qué Bla 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 Cabeza de perdedores Cabeza de pichachica Hay que ir con los grandes Y además te voy a decir una cosa Hay que enfrentarse Claro Además te voy a decir una cosa A ver Esto es muy real ¿Por qué cuando juega Osasuna Contra el Mutilvera No va ni Dios? Bueno Ahí te dirán Que van los incondicionales Y los que quieren ver A los equipos grandes Solo van en las grandes Jornadas Por eso Por ejemplo Pero a ver A ver Vamos a meternos En la cabeza de Torres ¡Uh! ¡Torres! ¡Uh! ¡Oye! ¡Uh! ¡Aridane! ¡Uh! ¡Vas a jugar contra Pachi De la Rochapea Y contra Chuchi De Abarañay ¡Uh! ¿Sabes cuál es el estímulo De ese equipo En el banquillo? Ninguno Mira Así cara ¡Qué pinche hueva! ¡Qué pereza! ¡Qué mierda de partido! Sin insultar al Mutilvera No, no, no Pero coño Soy la elite de Navarra La elite de Pamplona Quiero probarme Yo soy un chingón Realmente quiero verme Con Pachi O quiero ver a Cristiano Ronaldo Decir A ver Este güey Si es un pinche alien A ver Messi si de verdad Es lo que dicen Puta Hombre, a David García A David García seguro Pachi de la Rochapea Que masajea Deja la Rochapea En Paguen mi barrio Bueno, por eso Pero es que no conozco otro Sabes que me queda ahí al lado Bueno, dime otro No, que da igual De Cisur Cisur Coño, son la elite Eso es lo que te hace crecer Claro Punto pelota Ahora, olvidémonos del fútbol En una empresa Tú eres un pinche chichincle Y ves el de enfrente Que gana unos centavitos más que tú Pues, ¿qué tiene él? Que tengo Que no tengo yo ¿No? Como que te entra, ¿no? Te dan ganas Te da Entonces, a mí que me digas Que no quieres ver a Mbappé Pues, güey Vete a todas las secundarias Y preparatorias A ver fútbol A ver La gente cree Que porque a ti te gusten Futbolistas de otro equipo Eres menos osazonista Esa es un poco La paradoja de esto, ¿no? A mí me gusta ver fútbol La gente es ardida En México ¿Saben lo que es ardido? ¿Cómo se dice? ¿Cómo una vez me lo dijiste aquí? Aquí les escuece el culete A ver Ya sé que no va a pasar Pero en un metafóricamente hablando Le dirías que no a Mbappé En Osasuna Le dirías que no a Messi Le dirías que no a Haaland Por favor No, o sea No, pero Eso es un antimadridio No, pero no va por ahí No, pero no va por ahí No, no, no No va por ahí No, va por ahí Va por esa gente Pero ¿cómo puedes decir que No quieres ver a Mbappé en el Madrid? Eso es miedo Que va a venir Y te va a meter cinco goles Cuatro bailes y todo Bueno, pues mejor Pero no puede reflejar ese miedo A ver Al contrario decirme Lo voy a comer Es Esa misma gente Que nos criticaba Cuando íbamos al partido Cuando se podía Al aeropuerto A ver a Real Madrid ¿Te acuerdas que íbamos? Sí, sí, sí Hay gente que te critica Pero una cosa No quita la otra Quiere decir Uno puede ser muy osasunista Y puede querer ver A los mejores jugadores en directo Y puede haber niños Que les haga mucha ilusión Ver a Courtois O ver a Vinicius O ver a no sé ¿Por qué? Porque Coño Porque son grandes futbolistas Tienes toda la razón Pero lo mismo si viene Me da igual A ver, yo soy anticulé Totalmente Anticulé Yo voy callado por la calle Veo a Messi junto a mí Y me zurro ¿Y sabes qué? Messi foto Y me da igual Porque es Es un ídolo Yo soy anti Barcelona Por muchas cosas personales Pero a mí Messi Es un jugador Que es un puto alien Y a mí A mi nivel futbolístico A mi amor al fútbol A mi amor a Sassuna A lo que toda mi vida desee Ver a Messi Es verdaderamente un estandarte Una cosa que dices No Es como ver al Papa Pero fíjate El Papa sea religioso o no O sea, son figuras que Que quieras o no Te llenan Dices, coño ¿Cómo hay tantos millones de personas Que algo debe de tener? Y encima Tienen la oportunidad De estar en el sadar Con tus nalguitas Un pinche bocatita Y decir Ve la pulga Ve cómo juega ese cabrón Ve a Ronaldo Ve a Bale Es que es un hago Y además Siéntete afortunado De irle a Sassuna Equipo modesto Pequeño No digas eso Decir que no quieres que una elite Esté compitiendo contigo Eres bastante perdedor O sea, no lo puedo ganar Para eso Ponte a ver FIFA 20 En el Playstation Y gana siempre Pone en modo novato Y échate porras a ti mismo Bueno, yo creo que La gente entiende Que Cuanto Después de ese comentario Hubo muchos Que sí Porque no sé qué Pero, pero, ¿por qué? Qué placer Yo solo voy a ver a Sassuna Bueno Bueno, pues entonces No le pongas rival Yo, esa gente que dice Ve a Torres Rebotando la pelota Páralos en un stand En un lugar a bailar Yo toda esa gente Que dice que yo voy a ver a Sassuna El otro día En el amistoso Que hubo a puerta abierta Con el Alaves Yo no los veía Estaba yo allí Y no los veía Vas a ver a Sassuna Vete a verlo Contra la Alaves Un amistoso 12 de la mañana Entra gratuita Exactamente Y es así Y aunque hubiera sido En horario prime time A las sábado 9 de la noche Qué emoción tiene Ver un partido Donde no están los mejores Yo quiero ver a los mejores Yo creo que El Atlético de Madrid Yo quiero que jueguen Sin ofender a nadie ¿Por qué Osasuna Promesas no va ni Dios? No va ni Dios No, van mil personas Por eso Pero no es normal O sea, no es normal Que puedas tener Una masa de 20 mil Osasunistas Y a tu equipo de abajo ¿Y al femenino? El femenino El día que estuvo El estadio medio lleno Fue porque fue gratis Bola de piojos Apoyen igual O sea, somos Osasunistas Apoyen también Al feminismo ¿No? Bueno Yo creo que Yo me incluyo En eso de piojos Porque a mí Ir a un partido A todo no se puede ir No, ni a todo Hay que elegir Hay que elegir Y esto no me apetece Pero eso Eso que me haga Más o menos Osasunista No, perdóneme No negamos nuestra naturaleza Nos encanta El show Bueno, en Twitter Hay mucha gente Que tiene La potestad De decir Quién es más Osasunista Que otro O quién es mejor Hay como Una casta especial En Twitter De gente que Bueno Se cree en el derecho De decir a los demás Los Osasunistas Que son Sí, a veces Un alumno me lo dijo Ahí que Yo llevo 25 años Yendo al salario Que me lo diga Que me lo diga a mí Sí, güey Que me lo diga a mí Sí, güey Pero las circunstancias Son diferentes Ya lo dije una vez Tú llevas 25 años Aplastado las nalguitas Yo llevo 24 años Pudiendo transmitirle A los rojillos Lo que puedo Entonces ¿Quién es más Osasunista O no? Pues no lo sé Que me lo diga a mí Si es más Osasunista Por más años A ver si tiene más que yo Ya, ya, ya Bueno Yo estoy absolutamente Rezando y contando Los días De repente pueden enfrentarnos Contra Haaland Yo también De repente pueden enfrentarnos Contra Mbappé Pero no solo eso Yo quiero que fiche Mira, a mí me hace ilusión Que fiche a Guamellán Por el Barcelona O yo quiero ver En directo A Coño, ¿cómo se llama? A Dama Traoré Coño, a mí me gusta Ferran Torres Me gusta Tener tú Estar en grada Y ver a Courtois O sea, tú sabes Lo que es estar viendo Y pinche Courtois Pero no solo Courtois A mí me apetece ver El sábado a Black Ah, claro Por eso, por eso te digo Pero eso es malo No, eso es bueno Y yo quiero ver Cómo le metemos gol Claro Y eso todavía es más Osasunista Porque estás hasta el hueso Apoyando a Osasuna Y viendo que está jugando Contra los mejores Y les está haciendo frente Cuanto mejores jugadores Haya mejor para todos Para todos Y eso hay que entenderlo Para todos Y eso no tiene que ver Ni con colores Ni con forofismos Ni con ser más de un equipo Que de otro ¿Sabes cómo sale Osasuna Después de poder haber empatado O ganado con Barça Realmente? Entonces es como Se meten al banquillo Entonces es lo que se siente Bueno, no es lo mismo Ganarle al Barcelona Que ganarle al Tenerife Con Tommy Claro, claro Entonces a mí que me digan Que eso no Pues perdóname Pero no quieres a tu equipo Cuanto más grande sea tu rival Más te motivas Más difíciles Y más mérito tiene tu victoria Exactamente Que te van a ganar Seguramente Si Osasuna es tu hijo Yo en mi hijo Me gusta que vaya contra los mejores Hoy papá Teo exámenes de matemáticas Y es que es lo más difícil Del mundo mundial No, yo amo a mi hijo No quiero que se enfrente A ese examen Porque Perdóname Pero no Vas Y tú puedes Y tú puedes Y tú puedes Y tú puedes Pero no solo eso Becario Sino que hay cosas Que las recuerdas Yo recuerdo el día Que vi a Maradona Jugar con Osasuna Que lo vi dos veces Y recuerdo cuando vi a Maradona Jugar con el Sevilla Hostia, yo lo recuerdo Y recuerdo ver a calentar a Yalmiña Cuando era un niño Con una pelota de papel Que me Y recuerdo a Zidane Y recuerdo a Laudrup Y recuerdo a Romario Ese maldito gol Laudrup-Romario Que Laudrup hace un pase sin mirar Y Romario hace una vaselina Pues esas cosas se te quedan grabadas Perdí Osasuna Vale Pero a Maradona le ganamos Claro Y yo te puedo decir Que yo no tengo ese grato recuerdo Porque nunca pude ver a Messi Jugar Nunca pude ver a Cristiano Ronaldo No jugar Nunca pude ver a Zidane Entonces Bueno Si alguna ya la he visto aquí Juan No coincidí No coincidí No, no, no De hecho el partido que hubo aquí Estaba lesionado Que estaba Si no jugó Entonces Es increíble que Ustedes Rojillos Que tienen la oportunidad Que han tenido la oportunidad De estar en la elite Futbolística Digan No Al progreso A la evolución A los patrocinios Al sentimiento Parece que si te gusta Osasuna Solo te puede gustar Osasuna Y no puedes entender Que hay un futbolista En el Rayo Vallecano Que digas Hostia, a Falcao Pues a mí me hizo ilusión Ver a Falcao Y eso que no hizo nada Pero me gustó ver a Falcao Porque es un futbolista Que dices Hostia, este futbolista Ha sido muchas cosas en el fútbol Y me gustó verlo Y me encanta Y me gustó verlo en persona Y tenerlo de aquí a ahí Y al final Bueno, pues yo tengo Un poquito más de suerte Que otras personas Pero ver aquí De aquí a ahí a Falcao Exactamente Y luego Te miren la altura Te miren es claro Y luego por otro lado Está la opinión De los grandes jugadores Que yo lo he visto Que de repente agarran Benzema O algún jugador Y oye Juegan contra Osasuna Y ellos Así siendo la elite Digan Es que Osasuna Es un equipo difícil O sea Es un equipo Toca huevos O sea A la buena o a la mala Me la suda Pero a mí que un wey Dios padre futbolístico Hable así a Osasuna Que diga Que somos unos cabrones Me encanta Hay unas declaraciones De Roberto Carlos Hablando sobre el ambiente de Osasuna Y bueno Hace años Roberto Carlos Otro mítico De historia del fútbol Decía que aquí Le dicen cosas Que uno no puede creer Dice una abuela Diciendo cosas Hay una declaración De Roberto Carlos Y miráis en Youtube Declaraciones de Roberto Carlos Osasuna O sea Que increíble Que una estrella así Tenga Me da igual Ya dije Pero lo mismo Que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Venía aquí Hay partidos de Cristiano Ronaldo Yo creo que los partidos Que más disfrutaban Cristiano Ronaldo Y Ramos Por lo que en DME Eran venidos a Osasuna Bueno Porque le picaban Le picaban Se metían Cristiano Ronaldo Pandiani Si lo queréis Mételo ahí también Que cuando se encaran así El Ronaldo dice ¿Tú cuánto cobras? Y no sé qué Y tal Bueno Pues al final Esas cosas Que le ganas Es que le ganas Eso es porque Seas muy estrella Estrella Porque Es en estos pinches Navarros de mis huevos Hijo de la chingada Pues sí Ahora quiero ver a Mbappé Diciendo No mames Voy al Zadar Qué rudo es jugar ahí Qué difícil es jugar ahí Yo no dije que quería Que Mbappé fichara Por el Real Madrid No, no Pero creo que es el único Equipo de la Liga Que lo puede fichar Claro Y a mí me hubiera encantado Que Rooney hubiera llegado A la Liga Porque fue un chaval Que me encantaba Bueno, ese no lo he visto Jugar nunca Rooney El inglés O el Rooney, sí Que no lo he visto Jugar nunca en persona Ah, no, no Bueno, pero yo El fútbol Es un jugador Que me gustaba Beckham Haberlo visto Haaland O sea, todo lo que viene Decir Joder No, sí, sí, sí No, no Yo, vamos Yo tengo clarísimo Yo quiero ver A los mejores jugadores Jugar aquí Eso significará Que Osasuna está en primera división Y segundo Que estamos compitiendo Con los mejores Y eso hará que No tengamos machoja Y eso significa Que yo como espectador Jugando Viendo a Osasuna Voy a tener la oportunidad Si quiero De poder ir al Bernabéu De poder ir al Camp Nou De poder ir al Chucu Chucu Al Taka Taka Sin embargo Si solo es Osasuna Pues bueno Hoy nos toca jugar En Mutilvera Mañana nos gusta Tocar en Ciudad Pamplona Bueno, yo he visto Jugar a Osasuna En tercera división Cuando era pequeño Por eso Pero Si todos Si todos Nos quedamos callados Pues eso Si nos hace un equipo mediocre O sea, si eso Pero no quiere decir Que Pero vamos a ver Cuando Osasuna bajó A segunda división Se borraron la mitad De las personas Claro, yo lo sé Bueno Pero hay que seguir Hay que seguir Pero si eso no quiere decir Que no seas menos Osasuna Exactamente Pero tú cuando estás En segunda división O en divisiones peores todavía Sueñas con enfrentarte Al Barcelona Con enfrentarte al Atlético de Madrid Y ahora que estás con ellos Ahora que me vas a decir Que los rojillos Van a decir No, no, no Ellos no Que no venga Mbappé Pues no, yo quiero que venga A ver, por fin ¿Quieres estar en la elite O no quieres estar en la elite? Y yo quiero ver a Joe Félix Porque es un juego que me gusta Y quiero ver a Luis Suárez ¿Quiero verlo? Sí, sí Y quiero ver a este chico nuevo Reinildo Que ha fichado en el lateral izquierdo Del Atlético de Madrid Pues me gusta Y quiero ver a Oblak Y quiero ver a Jiménez Porque me gusta verlos Pero eso no quiere decir Que sea menos Osasunista Y que no quiera que hagan Osasunista Y que pute todo lo que pueda Luis Suárez Y no somos viviendo en merengue Aunque A ver, rojillos pongan O sea, ¿no les encantaría ver a Mbappé Y a Haaland aquí en el Saddam? Y sabe todo Jogando para Madrid Me interesa saber Me interesa saber Por qué la gente que no quiere Por qué dice que no quiere O sea, quiero decir No quiero que vengan Mbappé ¿Por qué? Porque yo soy el chico de Osasuna ¿Y qué tiene que ver eso? Y todavía si me dijeras No quiero que vengan Mbappé Porque me voy a meter un puto baile Y diez goles Sí, eso a uno lo dice también Pero vale la... Pero es real Pero eso es ridículo No, no, no Por eso... Pero está bien que pienses Pero decirte nada más no ¿Por qué? No, no, porque hay que ser libre en opiniones Exactamente O sea, no puedes decir Que solo me importa a Osasuna Eso está mal ¿No quieres que vengan Mbappé? ¿Por qué? Porque me tocan los huevos Que el Madrid puede soltar dinero Y se puede comprar a sus jugadores Es válido Pero di por qué Así nada más que no soy... Pero eso como sasunista A ti que te importa O sea, quiere decir Que el Real Madrid tenga dinero O que el Barcelona tenga dinero Pero por lo menos Compartes una opinión Y que las opiniones son reales Pero a mí que me digas Que solo me importa a Osasuna Queda bonito decirlo No mames Queda patéticamente perdedor Perdedor Cómprate una foto enorme de Osasuna Y ya sabes que hacer Todas las noches viéndolos O sea, no mames Bueno No mames Esa es la opinión Esa es la opinión Esa es la opinión ¿Qué, güey? No, no, nada ¿Se viste con Chambrosa, güey? No, no, me pasa bien No digo nada Dejen mensajitos abajo Sí Queremos ver a los mejores jugadores del mundo En la liga ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué? Yo quiero saberlo Si no, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué no querría ver a Messi? ¿Por qué no querría ver a Haaland? A mí me jodió que se fuera Messi Yo quería que se quedara Pero a ver Que se haya Sí, no, a ti te alegra Porque eres del Real Madrid No, pero es que no Hombre, me alegra como madridista Decir, puta, ya nos quitaron un peso de encima Y yo quiero que el Real Madrid fiche aquí Pero Pembe O que fiche a No, no, lo que pasa es que Lo que pasa es que yo soy más morboso A mí me hubiera encantado Como en los viejos tiempos Que Figo se iba al Madrid Y traicionaba al Barça Y Ronaldo también O sea, esas mezclas Sí Pero que los grandes se vayan Sí hace que la liga caiga mucho Pero es divertido ver a Figo Ver a Beckham Coño, yo he tenido suerte de ver a toda esa gente No, por eso te digo Pero para el fútbol español Que se hayan ido los grandes O sea, que sea Ronaldo, Messi Y que al final ya se tienen que ir Fíjate Zidane Roberto Carlos Beckham Ronaldo Nazario Los galácticos Pero tú sabes la gozada que es eso Sentarte en esa dar Y además en mi sitio Que tú sabes que se ve bien Que los ves ahí a tres metros Sí, sí, sí Y dices, hostia ¿Cuál es la pega de esto? Y si encima les ganas Como les ganamos No mames Bueno, qué placer Poder haber caminado 20 metros Poner mis nalites en el sadar Sacar un bocatito Y decir ¡Guau! Y al Barcelona de Guardiola Lo mismo con Xavi Con Iniesta Con Busquete en sus mejores tiempos Con Villa Con Ronaldinho Con Eto' Pues es que eso es un placer Y es algo que no olvidas Y vienes Y normalmente nos daban un baile Sí, nos daban un baile Y otro día venían tarde El Barcelona una vez vino tarde Porque un volcán erupcionó Y no podían viajar Sí, cosas de Guardiola Llegó 15 minutos tarde El partido empezó después Pues bueno Pues son cosas que dices Que hijos de puta Y sin bajarte del autobús Ni concentración Ni otras A los dos minutos Llevamos 5-0 Ya, no sé Nos metieron Bueno Bueno Llegaban y llevamos perdiendo Sí, sí Empezó el partido 15 minutos tarde Tal cual Claro Que también te voy a decir una cosa Si hubiera sido Me hubiera sorprendido No, a lo mejor Me hubiera debido a otras cosas Hombre, perdido El partido perdido No, yo lo sé Pero de eso A decir no Entonces más bien Eres antimadridista Y te tocan los huevos Que Pero ¿Qué tiene que ver? A mí me da igual que sea Mbappé Dije Mbappé Porque estaba yendo ese partido Pero pues Mbappé Jalan Ya Me da igual Ya Lo que pasa es que a lo mejor Si la noticia Hubieras dicho ¿Cómo me gustaría ver a Pedri? Pedri Pues a mí me encanta ver a Pedri Y al Barça Como está más relacionado al Madrid Yo creo que muchos de sus comentarios Son antimadridistas Más que No quiero ver a Mbappé No sé A mí Pues puede ser que sea Comenten, comenten Polémica señores En mi caso no era nada Ni a favor del Madrid Ni en contra Entonces A mí me da igual el Madrid Que Barcelona Y luego de al que se acabe Este pinche bicho Y de repente ir al estadio otra vez Y poder tener a 5 metros A Jalan Pinche mono de este tamaño Y decir Wow Y que mi hijo lo vea y diga Joder Nada más lo que juega este cabrón O sea Ve esto Y que eso también motiva a los chicos A querer jugar Si tú vas por la calle En Pamplona, en Carlos, tercero Y de repente topas A cualquier jugador de Osasuna Y te llena la sangrita O sea Yo veo a mi hijo que Mira papá Ahí está Eso a mí como papá Me da ilusión Me da gusto Digo wow Ahora yo como papá Poder a ver a los que en su momento Cuando vino y pasar Zidane Así verlo Decir Wow O sea Sí Coño Yo tuve la suerte de ver a Zidane Jugar Sí, ya sé Y de esas ruletitas Se pegó dos ruletitas Aquí en esa edad Que no se me olvidan O sea A mí me Coño Me gusta Y me acuerdo Debe jugar a Maradona Bueno A verlo un poco Porque estaba así Entre 50 personas Yo digo que sí A todos los grandes Sí, sí, sí Aunque siempre seamos colistas Y siempre estemos luchando Eso significa que estamos Entre los mejores del mundo Y le preguntarás Al entrenador Al presidente O cualquier jugador Y te dirán Que venga Haaland Que venga Mbappé Que venga Porque yo quiero medirme Es, es Pero, pero exacto Y quiero que mi Osasuna Sea más Osasuna Y cuando mejor sea O sea Osasuna no está Preparando el partido Del sábado Contra el Atlético de Madrid Igual que preparo El partido del Cádiz Ah, no, me queda claro Me queda absolutamente claro Los jugadores quieren jugar Estos partidos Porque se te ve más Y David García Quiere untarle el morro A Joao Félix O a Luis Suárez ¿Por qué? Porque Luis Enrique Mírame aquí No me interesa Que jugar con Fali Quiero jugar con Luis Suárez Porque quiero demostrarte Que quiero ir a la selección Y al revés Chimi y Quique García Y Quique Barja Y todo Le surge tener en frente A Oblak Claro O a Cortúa Para decir Te voy a meter Un pinche gol Y voy a salir En todos los telediarios Del mundo Y porque a mi hijo Le dije Güey, le metí gol A Cortúa Qué perro Es que es así Es así O sea ¿Tú crees que a mi hijo Le interesa meterme goles a mí? No, no, no Chimi cuando le metió Un gol a Ter Stegen En el último minuto Le empate a dos Pues tú te crees Que eso no era Pero a partir de ese A partir de ese partido La actitud del Chimi cambia Y vuelve a sentirse Futbolista importante Si lo vemos en el fútbol Cada vez que Osasuna Tiene una derrota Una victoria buena Un partido buena La racha de dos o tres Partidos siguientes Son buenos Dices Es que hay fútbol Sí Y lo mismo para lo malo Te caes un poco Y te puedes caer muchísimo Sí, sí Bueno Bueno, ojalá venga Yo lo sigo diciendo Ojalá venga Igual Si es el Real Madrid Pues el Real Madrid A la Madrid Bien, a la Madrid Si es a otro equipo Si es a otro equipo Pues que vayan a otro equipo Pero no veo al Barcelona Tampoco veo al Barcelona Fichando a Haaland Pues no creo que tenga dinero Pero me encantaría Que Haaland no se vaya A la Liga Inglesa Yo quiero que el Haaland Venga aquí Y me gustaría que Van Dijk Lo fichara al Atlético de Madrid O que me da igual Lewandowski Lewandowski Tiene 150 años No me importa Ayer lo vi Y no Está ya un poquito Retire Becari Ya está un poquito Jubileta No lo tendrías en tus líneas Osasunistas Joder, ya estamos Osasuna Yo repescaría a Zidane Ahora para jugar Claro A Zidane en medio centro Zidane Venga Pues vamos Que no te quepa duda Vamos Pero bueno Es igual Explicadnos Por qué no queréis Ver a los grandes futbolistas Jugar aquí Explicadme por qué Creéis Que yo quiera que juega Beckham O Mbappé O yo que sé Es que me da igual Yo que sé Es que iba a decir una barbaridad No la voy a decir Cualquier futbolista Bueno No queréis que venga A jugar aquí ¿Por qué? Porque nos hace competencia Yo quiero competencia Y la competencia me pone Y cuanto más competencia Más sacaré de mí mismo Más dinero ganaré Y mejor será para todos No me interesa Que Mbappé fiche por el Cádiz ¿Por qué? Porque está en mi liga Pero el Real Madrid Si no está Mbappé Estará otro buenísimo ¿Qué más me da? Entonces yo quiero ver A los que son mejores A mí me interesa Que no tenga buenos equipos Buenos jugadores El Eche El Cádiz El Eibar El Valladolid ¿Por qué? Porque a esos son los que Me voy a jugar las habas Pero que de vez en cuando Venga un caramelito Y encima Tenga el morbo De que cojones ¿Por qué no le voy a ganar? ¿Por qué no? De vez en cuando Que me siento que le da Una oportunidad Porque desplazarte es difícil Oye Ayer El Levante El Levante Había ganado un partido En toda la liga El último Y va Y le gana al Atlético de Madrid ¿Tú sabes el Levante? Qué gozada Qué sintió Pues sí Y vuelve a sentirse Que oye ¿Por qué no nos vamos a salvar? Y los mismos Los mismos Este Fans de Levante Aman más a Levante Les centra confianza Es un chute de adrenalina Claro Te hace más levantista ¿O cómo se llama? Levantinista Levantinista Bueno Pues nada Dejadnos ¿Por qué creéis Que no tienen que venir Los grandes jugadores A la liga española? ¿Por qué os parece mal? Oye Si os parece bien Y esté de acuerdo conmigo Que eso mejora Pues también os lo decís Así que nada Venga Insulten Modo hater on Nos vamos Viviendo en rojo Adiós ¡Gracias!